Continuamos con información en los servicios informativos de IMAX Television en este jueves 24 de junio de 2021 y volvemos a la información regional porque en la tarde de este miércoles la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha el próximo curso escolar 12 nuevos equipos TEA para seguir mejorando la atención individualizada de los alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista. En concreto, de esos 12 centros que implantarán los equipos TEA en la región, en Ciudad Real tendrá tres, el próximo curso escolar. Se anunció que nosotros vamos a poner en marcha al curso que viene otros 12 equipos de atención de TEA, atención a esos alumnos con problemas de autismo y esos 12 equipos se sumarán a los 13 que ya están funcionando en la comunidad autónoma y a las 25 aulas TEA que ya están trabajando en nuestra comunidad. Por tanto, esos son recursos que vamos incorporando a esa también educación de carácter ordinario para atender las necesidades educativas de los alumnos que más lo necesitan.